Llegué de nuevo a cantar Por dios antico se desprendió un aguacero Con relámpagos y plenos que los caños se crecieron Reverdeció la sabana y de alboroto un flagero Retoñaron los laureles y el blanco lirio mallero Se perfumó la sabana con astranto del potrero Los pájaros en el monte la bienvenida me dieron La soisola y la matraca y guacharaca cantaban con un jilguero Era porque había nacido el criollito parrandero Mis padres me bautizaron en el medio paradero Con agua del río Guanare, naciente de un caramero Por eso he quedado y más criollo que el berraco en el chiquero Poco a poco fui creciendo mejor me debes herrero Mientras mi viejo ordeñaba las vacas más de yo apartaba los terneros Después que desocupaba remendaba los potreros Y pastoreaba el reballo en mi castaño jovenero Llevando todos los días de compañía una soga vieja cuero El arciel y la manía sobre delante un pollero El post de Matagúzalo y mi guayacán de acero Estos fueron los principios Oígalo bien que aprendí de pijotero Testigos eran los callos que en la mano me salieron Y aquel caminito real que me marcaba el sendero Después que hacía la faena Mi cobija y mi sombrero Mi cobija y mi sombrero Un cacho azul de chimomiche claro y compañero Para forjar los trabajos que en la vida me sirvieron Para ser lo que yo soy El día de hoy hombre honesto y caballero No me da pena decir que yo fui peón sabanero Que en las vaquerías de mayo los brazos se me escutieron Yo enlazaba y amansaba Mulas y potros de herreros Allá en mi rancho se bebe el agua de un tinajero Tampoco falla en la mesa la totuma en la jicero Me acuerdo de aquel fogón Bendito Dios chicharrón en el caldero Endulzado con papel hongo y hoyito mañanero Gracias le doy a mis padres por la crianza que me dieron Y también por enseñarme Que lo nuestro es lo primero Por eso llanura mía no sabes cuánto te quiero Como en tu seno nací aquí en tu seno me muero Y pido que cuando muera me entierres en un estero Póngame una cruz de palo de manpuesto candilero Con una sangre de toro me escriben con un letrero Que diga que esta roca está pura de un llanero Música 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 Gracias por ver el video.